¡Hola a todos! Estamos en un nuevo vídeo de más efectos. Estamos retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior, aunque ya hace yo bastante tiempo que no le doy una pasadita al juego, así que me veréis súper oxidada, sin apañarme bien con los controles y como si fuese hace 80.000 años que no los juego. Pero voy a intentar refrescar mi memoria con que estamos. Morten ahora es parte de mi tripulación, el científico, y podemos hablar un poquito de él. Habla muy rápido porque tiene muy poco tiempo de vida. Le entiendo, le entiendo. Háblame del GOE. ¿Hay noticias de tu ayudante? ¿Tu asistente Daniel está bien? Muy bien, seguro y segura. El municipio principalmente quieto, con Plague perdóname, pero tengo pelo de gato en la de ahí. ¡Ajá! Comandante y Juanlu, no tiene desperdicio la conversación. Háblame del GOE. Conocí a Kirrahe. Ah, Kirrahe. Le conocí, de hecho, sí, en las colonias Krogan. Fue muy bonito, un buen general. Era general, ¿verdad? Ah, capitán. Pues casi igual. ¿Murió? ¿Murió? ¿Yo le salvé? ¡Hold the line! Ese era su discurso. Me encanta. Mucha jerga, golpes en el pecho, sin ofender. Típico engreimiento militar. ¿Investigar? ¿Razón de los estudios? ¿Naturaleza de la genofagia? Bueno, vamos por ahora a declinar la conversación. Sí. Y si tenemos que hacer cosas con el equipamiento, pero no recuerdo nada. ¿Alguien me puede refrescar la memoria? O tiro pa'lante y ya el próximo día que esté a mí por aquí me dice. No declines mucho las conversaciones. Mejoras. Terminal. Atrás. Ok. Mejoras de arma. Mejoras de armadura. Capacidad de medigel. Investigar capacidad de medigel. Revista esta y otras mejoras en tu terminal personal. Le he dado. La he incrementado. Toma, toma. Entonces, vamos a incrementar todo. Entonces, si estudio las cosas... Oh, penetración de fusil de asalto. No. Ya no puedo hacerle nada. Prototipos. Armadura de infierno. Ah, no. Que esto es para equiparte, sin más. Yo también creí salvarlo, pero la trama decidió matarlo inexplicablemente. No, Juan, no seas pervertido. Tienes que conseguir materiales. Entiendo, entiendo. Pues nos vamos. Recibida. Bonificación. Vamos a ver si hay algún mensajito para mí. Si tiene algo que decirme la secretaria. Y si no hay mucho más, terminar privada. Asistente Chambers. Terminar privada. ¿Dónde era? Me ha salido. Pues ahí. Estado del equipo. Y puede aquí hacerle, subirle niveles o hacer lo que haya que hacer. Cambiar aspecto. ¿Cómo que cambiar aspecto? Ah. Oh. Entiendo. Jacob. A este no le puedo cambiar, eh. Ah. Ah. Información. Sobrecarga, alteración y falta el estrellar. Lealtad normal. ¿Cómo que lealtad normal? Que ahora son como Sims. Tengo que mejorar la relación con ellos. Puedes ir a otros planetas para conseguirlo. Por suerte, aquí es fácil. No como los otros dos juegos siguientes. Hay dos juegos siguientes. Pensaba que solo uno. Lealtad normal. ¿Mordin? Lealtad normal. ¿Qué hago para que sea alta lealtad? Oh. Oh. Mensaje sin leer. No. No, en serio. ¿Pero todos estos estaban sin leer? No. No me lo creo, eh. Se supone que los otros podrán ser gay. En los otros juegos. Aquí no, ¿no? Un hámster con cafeína. Vamos a charlar. ¿Tienes un momento para hablar? Siempre tengo tiempo para ti, comandor. Todo esto ya se habló. ¡Planetillas! Ah. Más efect 3 y más efect... Andrómeda. ¡Ah! Me ha dado mucho frío. ¡Planetillas! 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 ¡Códice! ¿Qué he hecho? Le he dado a... sí. Le he dado a este... planetillas. Suenan a tillas de mercadona los planetillas. O a tetillas planas. ¡Planetillas! ¡Planetillas! Todos los poderes causan daño a los escudos. Esto es una pantalla de carga normal y nos llevamos al pelotón Mordin. Siempre te voy a llevar a ti. Te quiero mucho. A ti... Bueno, información. ¿Qué haces? Incineración. Hombre, te tengo que llevar y poco a poco subirte las cosillas. Así que sí. Y tú... Atracción. Munición. Incendiaria. Barrera. Venga. Jacob. Os llevo a Mordin y a Jacob. ¿A ti qué te tengo por subir? ¡Ocho! Incineración. Descarga criogénica. Vale, pues primero hay que darte esto. Ya te puedo dar uno de estos. ¡Uh! ¡Uh! Científico salariano. Y no te puedo dar otro. Te reservo. Pues ya está. Y a Shepard... ¡Ah! Las pistolas. Proyector de arco. Con tan solo pulsar unas cuantas veces el gatillo. No. Pues este. Pistola pesada Predator. Proyección de arco. No. No. Lanzagranada y pistola pesada Predator. Y ya está. Ya está. Vámonos tal cual. R. Dije el gatillo, tranquilo. La R esa no sé. No sé cuál se supone que es esa R. Supongo que a lo mejor le doy aquí y mapa y ya. Porque de otra forma... Wow. Qué grande esto. Pero has llegado al mismo sitio del que saliste. Lo hemos hecho, ¿verdad? Lo hemos hecho. Volvemos a la Normandía. Porque sí. Porque este sitio es del que vinimos. Ve al bar de Aria. O no. Sí. Entonces ir al bar de Aria. Ve al mapa. Voy al mapa. A ver si hay algún atajo para mapa. Que no... No lo veo. Así que mapa. Bar de Aria. Uff. Qué lejos. Entonces... Dame la vuelta. Afterlife. Eso debería ser el analógico derecho apretado. Me sale eso. Si el analógico derecho apretado me sale como ese radar. Y Daniel dice que en estos juegos se pierden mucho. Que no soy la única. Bien. Consuela. Depósito de transportes. ¿Dónde sería ahora? Por aquí. Pero estoy en Afterlife. Es todo recto. Entrada de Afterlife. Y nivel superior de Afterlife. Ve ahí derecho. Todo derecho. Todo derecho. Preactivo. Vamos allá. Nos gusta bailar. Bailamos mucho. Un garrus. Un lindo garrus. Wow, wow. Vamos. a ver mapas estoy aquí estoy en el bar de área prácticamente y aria tú eres área pero si todo esto lo hice allá a arcángel gracias es que me suena que todo esto se hizo donde va a estar la que manda debo irme y el reclutador estaba por aquí abajo que a la zona de transporte dice que abajo hay unos guardias la sala privada está cerrada está cerradísima la puerta que hago espera espero el transporte está esperando gris cuál es el trabajo venga secundaria para qué matar al patriarca proteger al patriarca por suprime killer date por seguirme bienvenido y salgo en donde vale lo haré a ver no pasa nada por comprometerme y luego olvidarme volveré pero comandante voy a encontrar al patriarca vale me he sacado una una secundaria de la manga y hay que ir abajo donde está el patriarca a ver si encuentro una manera de bajar vale dice el comandante le vale no 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 aquí hay que caer aquí al nivel inferior patriarca patriarca ¿tú eres el patriarca? ¿tú? patriarca se ha perdido el patriarca está creo que lo he perdido creo que lo he perdido forban habla con forban pide una bebida y la tendré que pagar y todo ¿no? fue gratis está en la P de patriarca bebida azul pero bueno qué falso cuidado con ese ¡epa! ¡oh no! ¡oh! y no he guardado y no ¡uh! no era ¿qué pasó? ¿qué pasó? el blanco ha llegado justo para verme cagarla con la bebida ese camarero lo pagará toma pegar al camarero vuelve a ver al barman y enfréntate a él toma 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 activa las opciones de conversación sí a ver a ver si las veo a tiempo pero ¿dónde estoy ahora? oh por Dios mapa ¿dónde me ha llevado esta inconsciencia? ¡no! ¡no! ahora tengo que hacer todo el camino de vuelta es terrible bueno vale saca la navaja espacial estaba en el callejón de atrás donde era basura madre mía creo que me estoy retirando más estaba yendo en la dirección contraria tranquila está cerca no te creas por aquí no hay puerta sí sí ¿dónde estás? no área VIP del afterlife uff a lo mejor quiero ir al área sí nivel inferior del afterlife estoy muy cerca estoy muy cerca prácticamente por aquí vamos a ver al barman se va a cagar sí ahí vas bien forban se va a cagar ¿no? ¿sí? ¿no? es alib inciente aquí un drink en la casa pero ¿qué? ¿por qué ¿sí? ¿no? ¿sees? ¿me tiene que? ¿me quiere? ¿no? 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 oh no pero ha reventado ha reventado más cinco de rebeldía pero no por dios que esto no lo ha dejado como a mí esto lo ha reventado me parece terrible donde donde está su cuerpo ya no hay cuerpo siquiera ese cabrón se lo merecía no hombre yo no quería que muriera tampoco eh y por no deja las cosas a medias dice blanco ha sido terrible bueno cliente bailar vamos a bailar con el cliente a bailar a tu izquierda está el patriarca vale a ver si dejo de bailar ya y voy a parar el patriarca 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 a mi izquierda patriarca es el green patriarca bailarina observar he matado gente vamos a bailar no espera vale pero me sitúo aquí al lado de o green buscando patriarca ahí hay patriarca patriarca a ti arca no me sale nada para seleccionar a la otra izquierda el motor del juego le agradece que recicle recursos como cuerpo de batalleros asesinados al otro aquí no aquí no al otro lado aquí no va a ser no de aquí he venido y aquí no hay patriarca vuelvo a la sala de baile no era de haber comandante me voy a dar toda la vuelta y el patriarca va a aparecer sí o sí tú eres patriarca no es patriarca claro que si tuviera idea de qué aspecto físico tiene patriarca ahí pero sí que me dice ahí descríbeme lo dime es por él que lleva vestido es por él que es alguien es pues el que es humano estaba en la puerta está en la puerta puerta patriarca a ti arca tú eres patriarca mira que no me sale nada para seleccionar espera espero baila un poco lo del barman lo merece vamos a observar sentarse delante poné esta cara dar propina oye que si me dais propina yo también lo hago eso eh anda que no detrás de shepard bueno me marcho y detrás de shepard detrás de shepard ahora no hay nada hay un señor una bailarina gente que baila donde está la bailarina ese lado está el patriarca está la bailarina y tú tú no hay ninguno que se ilumine tú no te iluminas me puedes decir que aspecto físico tiene el patriarca en serio espera espera espero capítulo de hoy buscando al patriarca eh pues espera que espero que espero que estoy esperando seriamente mientras se puede hablar con jaco no no se puede hablar con jacob ve como me pone en el place oye tiriru 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 no muevas la cámara no muevo la cámara estoy completamente quieta me gusta la nueva versión de buscando a wally y buscando al patriarca tal cual y si supiera que camiseta lleva el patriarca sería mucho más fácil mientras voy a acariciar a mentillo ahora está en modo descanso ya verás la noche que me espera detrás de separa hay una puerta a la izquierda detrás de separa hay una puerta a la izquierda te refieres a eso no no era esa detrás de separa hay una puerta a la izquierda puerta a la izquierda detrás de separa donde está la bailarina a ver bailarina tenemos ahí está entonces me doy la vuelta completamente y a la izquierda solamente tenemos la puerta que te acabo de enseñar o te refieres a mi otra izquierda voy a hacer otro otra búsqueda aquí hay más gente no hay patriarca no hay patriarca pero me suena que había varias bailarinas si tenemos a esta a esta gente dándolo todo luego está esta y detrás de esta no hay ninguna puerta tenemos ya aquella salida puede ser esta ah vale esta es otra zona claro patriarca era un krogan porque no me habéis dicho que era un grex el patriarca a lo mejor era importante que me dijese y mira eh el patriarca es un grex ah porque ya te lo había dicho aria no he prestado atención si dije krogan ¿fastigar? ¿tienes algún enemigo? aria patriarca patriarca ¿por qué tú patriarca? ¿por qué te llamas patriarca? es como una matriarca solo hombre es como una matriarca pero en macho ¿tienes algún enemigo? tus batallitas cuéntame tus batallitas sonríe mal se dice un rex aria aria ¿qué te conocías de aria? a few centuries ago omega was my rock when aria arrived she had nothing but the clothes on her back I thought she was another dancer she killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did she came for me here in this bar we two in this place apart she crushed one of my hearts shattered half the bones of my body and left me alive why what made her decide to leave you alive no she doesn't destroy what she can use she said I could have all my old comforts if I served as her advisor I knew how things worked I knew who to lean on who to smack down who to smile at and everyone who respected me saw me beaten broken they knew that as strong as I'd been she was stronger I have to get out of here man I have to get out of here I've been asked to move you to safety well of course Aria wouldn't want to be hurt it would make her look bad that's Krogan I want to acariciar the lomo maybe the reputation is no longer my concern maybe I will stay see who thinks me important enough to kill deja que seamos tu fuerza que clase de Krogan eres tu que lindos ojillos no empujoncito no shepard no en el fondo los Krogan son todas unas tortuguitas todo monas dice blaquitos no se va a dejar morir no quiere salir quiere morir con honor se va a chocar con la pared y morir o que va a hacer encuentra Chris Chris se hace cargo del patriarca pero donde ha ido el patriarca me ha dado un poquito de virtud eso ha sido un pelín virtuosa pero donde ha ido tú tú lo dejaste morir ¿dónde ha ido? no sé qué carajo acaba de hacer el patriarca ya no aparece ya no aparece pero me ha salido una misión vamos a ver si encuentro a Grif 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 Barman Anto Anto solo te queda avisar al guardia vamos a avisar al guardia si es que lo encuentro puerta reclutador y Grif 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 Aria quiere hablar con ti algo sobre el patriarca que tomó un grupo de burros de la misma no no lo esperaría esperar nada hay que ver aquí que se fue que se fue en un estallido de gloria fuera de cámara y no he visto ese estallido de gloria chaval chaval un cero más efe yo quiero ver con todo lujo de detalle y a cámara lenta ese estallido de gloria en serio es el Garrus de hace rato sí he hecho lo correcto no vivía como un Krogan no había presupuesto ala John buenas pues me ha gustado la secundaria del patriarca tengo que ir a lo de arcángel todavía no entonces salirme por arcángel aria y el patriarca aria y el patriarca no se puede ver ese estallido no debería ser amigos teniais ya no esta muerto que quieres decir ¿por qué patriarca? ya me lo ha contado resumiendo ahora sal del todo del bar ve a la derecha y encontrar tu transporte hacia arcángel ¿por qué dejarlo vivo tanto? cuando alguien pensaba de tomarme me llamé a la patria creo que todavía lo puedo interesante pero vamos a seguir ¿neces algo más? adiós gracias quizás volveré a la tarde virtud ¿por qué? experiencia un montón por hablar y 3.000 créditos ¿por qué? ah bueno por todo por lo de patriarca sí que había que hablar ahí para finalizar la misión entonces dirígete a la zona del transporte fuera del club y esta no esta está cerradísima fuera del club esto me va a llevar fuera del club yo quiero pensar que sí kilan hay un kilan humano enfadado transporte vamos a ver mapa depósito de transporte voy toda encaminada ya transport un garros ah no es un garros de lejos será que te he confundido por el uniforme era un 7 ojos de eso espero que estés lista Arcángel ha estado aniquilándolo independiente vamos go ah pelotón pues seguimos seguimos a tope con Jacob y Mording y Jacob disculpa si antes me puse nervioso confundiéndote no hay nada que disculpar está todo bien Jacob no podemos darte nada estoy esperando la oportunidad de subirte más la verdad la verdad es que no me lo han debido de contar pero no siempre presto atención así que cuéntame lo que quieras lo será ahora que estoy aquí el sargento caca vale investigar puente equipo de infiltración un arcángel puente no 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 tengo mucho más que decir pero bueno puente aeronave de combate tengo que irme y hablar con caca cada cosa cada cosa a su tiempo en marcha no en marcha ve con el sargento caca habla con él en la tercera barricada vamos a ver si le encuentro ya me está hablando el sidi puerta mensaje a tarak ahora le iré un yaroth quien eres uy no habla deprisa habla muy lento para hacer para hacer mording investigar plan de ataque eclipse plan de ataque debe estar borracho porque lo veo muy lento para hacer un mording cobardes arcángel debe ser un mording joven en el yaroth este por eso no se le ve con prisa de hablar detalles adiós mensaje tarak he hablado con garm y sus hombres y él está en a bordo a ver dice neoke y no es científico no valora el tiempo que le queda suponiendo que esta operación tenga éxito podemos contar con una moral alta y una gran aprobación de la tropa a juzgar por las pérdidas que ya hemos sufrido existe la posibilidad de que no tengamos los hombres necesarios para pasar al siguiente objetivo aunque está claro que nadie de nuestra organización estaría listo para encargarse de aria sin la ayuda de los otros dos firmado yaroth entrega el pad de los datos a aria tío cuánta vuelta ya volveré al afterlife al afterlife al afterlife garm sí, se lo tengo que dar a aria manada sangrienta especialmente arcángel que dice actualizado Con manada sangrienta Por aquí no es O sí, o puedo ir No, está bloqueado el caminito Entonces este no era El sitio Uf, cuánta puerta ¿Y ese cachorro bot? Contabilidad ¿Qué? ¿Mueve el cursor? ¿Cómo? Ah, esto lo es siempre No, ya me he olvidado de Ah, sí No Sí, sí, sí Acceso no autorizado No Aquí no hacemos lo de escalar cajas Quiero intentarlo otra vez ¿No? ¿Ya no? ¿Qué dices, chaval? Se han reconfigurado los parámetros Esto lo frenaré Esto había que hacerlo No Ahí puedes tomar su pertenencia Puedes hackear al robot Para usarlo contra Jarod Lo he hecho He hackeado So, so sad Esta no se abre Vale ¿Qué? Oh, oh Oh, por Dios ¿Qué te pasa? Cuántas Dinero, dinero Uh Esto sí me va a salir bien Porque quiero dinero Dinero, dinero, dinero Ah ¿Cómo? ¿En serio? Pero ¿y por qué solo te deja un intento? Es que no, entiendo Antaño te dejaban repetir, repetir Y querrás hackear las cosas gratis dos veces Neo Flipo, ¿eh? Derivación Estas sí me suelen salir Oh, botiquini Oh Uh Wow Wow, wow, wow La puertecilla que me ha abierto Qué bien Chatzarrilla Dinerillo De todo Tranqui Solo son balas de goma Depende de para qué Si te dejan repetir Independiente Habla con independiente Vete En esta misión Vas a flipar Sin ponilla A ver si es verdad Yo me dejo sorprender Ayudante de caca Neo Neo va por algo de beber Esperando que ponen el place No mate más gente Que no deba Daría un siete ojo, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Qué? ¿Qué está fumando? ¡Está fumando! ¿Pero cómo va a fumar? ¿Esta clase de aliens pueden fumar? ¿Qué tipo de cigarros venden en el futuro? ¿Qué tipo de cigarros Bravo team Go, go, go ¿Sí? Le he dado Le he llegado a dar a RT No O sí No No le he dado a RT No Me he olvidado para de eso Pero a esta gente se puede matar A ver Tengo Estoy apuntando a uno ¿Le mato? ¿O no le mato? Es que Creo que no debía matar a ese Es que no lo sé Pero si no debía matar a ese ¿Por qué te deja apuntarle? Sino vitales de arcángel Y yo sin guardar Pero creo que ha habido un auto guardado antes del batallón No No, no lo presionaste Me Que debo seguir moviéndome Una bomba A ver Toda esta gente Pero yo no sé si debía de hacer eso Sí, mátales Yo mato a todo lo que se pueda matar Incineración Pa' ti Vale Estamos, estamos Cúbrete Que aquí uno se curaba cubriéndose A tope Jotiquín Chatarra Cosas Ajá Tú Vas a ser Atraído Pero bueno ¿Y la atracción para cuándo? Juego Asómate ¿Asoma la cabecilla? No la asoma Que te asomes Bueno Pasando olímpicamente De ese Pasando 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 Coge Ah 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 Vais a volar Vais a ser Singularizado Vale Vale Y voy a intentar Apuntar Ya se nota mi oxidación Ah Making contact Por favor Cúbrete 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 A ver Y recarga La recarga No recuerdo Cómo era la recarga Sigue ahí El remolinillo Si me meto En el remolinillo Me moriré Epo Tienes que llegar A él Sí Sí Ahora Llegaré En algún momento Míralo No Qué va a ser Es un garros Sí es un garros Es una chica Qué es No es un garros Hay que ser De hecho Es garros Es garros Eres tú Eres mi lindo Garros ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! Bien ver ¿Qué está pasando Todo este tiempo? ¡Arcángel! Me ha disparado Es verdad Me ha disparado ¿De qué vas ¿De qué vas? Hagan Crif ¿Por qué Omega? ¿Qué estás haciendo aquí En Omega Me enamoré Con toda la Bureaucratica En la Citadel Pensé que Puedo hacer Lo más bien De mi Al menos No es difícil encontrar Criminales Aquí Todo lo que Tengo que hacer Es apuntar Mi arma Y ¡Suscríbete! ¿Mercenarios? ¿Cómo lograste Pissar Todas las organizaciones Mercas En los sistemas No era fácil Tengo que trabajar Enlaz Estoy amazed Que se juntaron Para luchar Me Deben Deben Me Deben Me ¡Arcángel! ¿Cuándo Empezaste A llamarte Arcángel? ¡Comandante! ¡Qué calladito Te lo tenías! Si es verdad Que flipao ¡Garros! Garros Veo Garros En todas partes Solo por ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Servirá Servirá No pasará Servirá All right Let's get ready Sin hospitales de Garrus No, que si me pueden morir aquí Garrus Y no puedo guardar Oh, oh no No, que, como que 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 está pasando, donde está la gente Botiquín Y chatarrilla recuperada Que, voy por aquí Disparo por aquí Mira, mira, mira Cuanta gente Pero no, no están A mano, eh O si ¿Estáis a mano? Si, ya están siendo quemados Oye, Garrus se me está muriendo, eh Espera, espera, espera Dice Neo Lleva pudriéndose morir Desde que ha salido la barra amarilla Y poniendo signos vitales de arcángel Pero era arcángel Ahora Garrus Oye, que no me gusta este arma ¿Cómo se cambiaba el arma? Aquí, ¿no? Eh, ah, sí Ah, 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 ah Pistola ametralladora Que no puedes ponerla Cañón manual Carnifex ¿Y te lo has cambiado o no? Te lo has cambiado Cúbrete, cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Y dónde está todo el mundo? ¿Puedo ir por aquí? Coge, coge, coge cosas Coge cosas Caja fuerte Bien, bien Yo voy cogiendo Con dinero Eh, bueno Hay gente Muriendo Soldado Soldado ¿Le has cambiado el arma? A Marvin A Marvin Entonces me quiero Cambiar a mí mi arma Ah, esta soy yo Esta soy yo Pistola ametralladora Pistola pesada Predator Sí Esta es la que quiero Sí Gracias Hola Ay, qué bueno Espera, espera Cúbrete, cúbrete Cubre Ah, que están ahí todos abajo Ah, ah, ah Voy a morir Voy a morir Como no hagamos algo Robolinillo Y cobertura Cobertura Vale Y tú Cúbrete Es la multiconte de muerden Mira, Garros está perfectamente Vamos para allá Oye, que tú estás vivo todavía Pisar, pisar Pisar, pisar, pisar Ah, tú te vas a venir aquí Tú ya estás muerto No, 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 no Ti, 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 ti Ah, qué, qué ¿Dónde? Ah, qué, qué Hay uno ahí Uh, uh Uh, qué falta Me hace una cobertura Y la recarga ¿Cómo era? ¿Qué? Ah, tú Estás haciendo cosas Garros, odio En mí Ah, pero hackeado El robot Pero No Maldita sea Están los mechas pesados No, no, no Los mechas pesados Han sido hackeados Lo he hecho antes Garros Sí, me he ocupado Pero bueno Y la gente Ahí, ahí están los mechas Oye, que me está vibrando esto a tope Escudos de mecha Hay que bajarle el escudo Pero le quiero matar Cúbrete Pero no El mecha está haciendo Está contra ellos Y yo estoy encima Disparando al pobre mecha Pobrecito mecha Y yo estoy disparándote Con lo bueno que es Solo es un mecha Lo has dicho en la cinemática Oh, no No, no Ven acá No No mueras Ya estamos Ahí hay otro Tú te vas a morir Oye, ¿cómo responde esta gente? Qué bien Hacen todo muy bien Uy, uy, uy Cúbrete Cúbrete Aquí te puedes cubrir Oh, no Oh, no Creo, creo, creo Que me estoy muriendo Mucho, mucho No ¿Y dónde va a empezar esto? Ahora acaba con Charos Aunque el robot lo hará primero Bueno La cosa Sí Sí Empezamos aquí Con el mecha haciendo cosillas Perfecto, perfecto No, no, no Ahora no me vaya a joder Ay, no Mecha, no Cúbrete Pobre mecha Pero sí Tiene que morir Tú ¿Y esto qué? Ah Pero lo hacen solo ya Oh, no Corre, corre Cúbrete Que como lo quiero ver todo Oye, no Oye, el mecha ya ha reventado Ha estallado de gloria también Y Garros Está estupendamente bien Que te mueres Que te mueres Que te mueres Vete aquí Donde está Mordin No ¿Qué te está dando Y por dónde? ¿Qué te está dando Y por dónde? Este de aquí No, no El mecha es el mecha Si quieres hacerlo segundo Dilo con toda la letra No seas vago Me cago en tú Dice Maldoran Están enviados Dos mecha a pesar Oh, vaya a cagar Y ahora sí Tú mejor aquí Recubre aquí Es que me está viniendo algo No sé de dónde Lo de siempre Como que da la sensación De que me viene de todos lados No Que te mata los lanzacohetes Vete, 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 vete Aquí, este sitio mejor Tú, mala Vanguardia de Eclipse Recordamos a Que Shepard Ni lleva un escudo Hecho de una puerta Que es más grande Que él Ni puede ir por medio Del pasillo de enemigos Como si dispararan Bolitas de paintball Ahí vamos Ahí vamos Vale ¿Quién más? Ya te llegará Ya te llegará El remolino Que te vaya al remolino No se ha ido al remolino Se ha quedado flotando El remolino Sin que nadie lo aproveche Ahí, ahí Venga, venga Cúbrete, cúbrete Ya Vuelve con Garrus Garrus Vuelve con Garrus Antes de que mercenarios Se regrupen ¿Dónde está Garrus? Ha dicho vuelve Así que tenía que estar Aquí detrás Se ha quedado arriba Voy arriba Si tienen escudo No hay remolino Que valga Entiendo, entiendo Sí, estoy arriba Arriba Fusila de combate Este es muy malo Ah no, este es Garrus Lo siento Garrus Pero, en serio Te puedo disparar Oh, Alex Bienvenidos Háblame de Charoth Este es muy malo Claro Es que no lo veía bien Plan Cuéntame tu plan, Garrus Hola Hola, cómo estás Muy bien Tú de dónde eres Cómo estás EPM procede a dormir Buenas noches a todos Y que disfrute de lo que queda String Muchas gracias EPM Dulce sueño No voy a dejarte solo Mordin se quedará ¿Quién irá por detrás? No 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 entiendo la pregunta Neo Socorro Mordin se quedará Jacob se quedará Se quedarán conmigo Ante la duda Se quedarán conmigo ¿No, Neo? No 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 No, no que ¿Quién irá por detrás? Me estoy esperando Esto es importante Te preguntan cómo se queda con Ah, quién se queda con Garrus Y quién va contigo Eh, pues Se queda Jacob contigo Que se quede Jacob contigo Siempre le dejaba uno a Garrus ¿Por dónde? ¿Cómo se quedará con Garrus? Buena suerte Me ha enseñado una puertecilla Y no la he visto bien Eh Virtud más 5 Claro, claro que Virtud más 5 Ahora A encontrar Esa puertecilla Que me ha enseñado No sé dónde Por aquí A lo mejor ¿Qué va? Y recuerda Ponine Place Garrus es morible Mejora de energía Bueno 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 Ah, mira He visto cadáveres En la cinemática Y esa debe ser La puertecilla del sótano Y puede ir guardando Puede ir guardando De hecho Perfecto Pues nos ocupamos De esto y ya A ver si se puede Encontrar un tramo tranquilo Donde dejarlo Cierra la persiana Consola Aquella va a ser La consola ¿No? O no Eh ¿Qué? ¿Qué está diciendo De ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Tío Ajá Gente aquí Gente aquí Gente aquí Pero Va Cierra Cierra La última Persiana Para bloquearle El paso Cúbrete anda Cúbrete Mordin Acosa Mordin Vale Caja frágil Hay una caja frágil Cuanto más tarde Encerrar más entran Oh no Neo Vale Mordin Está Uy Uy como te ha dejado Garros Garros está perfectamente Bien ¿Vale? Estamos bien Estamos Un perro Lindo perro Vale Vale Aquí te vamos a echar El molinillo No No Necesito cobertura Necesito cobertura Viene Viene Que te cu... Vale Vale Se espera tranquilamente A que yo me recupere Así que Por favor Cúbrete Shepard Cúbrete Shepard Ahí va No Te dice que ya no Creo que no tengo No estoy bien aquí No estoy bien aquí Mira perro de pacotilla Carros sigue estupendamente bien Tiene la consola al lado En serio Había consola al lado Hola Hola Neo 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 Que me muero Que me muero Que consola Lo veo La veo Hay que irse Persiana cerrada Cierra y aguanta Cierro y aguanto Hold the line Caja explosiva Te falta una persiana Supongo que allí enfrente ¿No? En el garaje va a estar todo Ajá 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 Cobertura 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 Era broma Era broma Mira a Garros Pero Garros ¿Qué le están haciendo a Garros? Que está fatal Garros Está fatal Sufre mucho ¿Por qué? Porque tardas mucho Pero Y la persiana No hay persiana No hay nada ¿Por qué no tengo persiana? ¿No era ahí? Joder Ya estoy con la metralleta Esto no me gusta nada No me gusta nada No sé cómo irme Hasta adentro Hay una consola ¿Dónde? ¿Cómo? No puedo No puedo moverme más Aquí no puedo hacer nada Ah, sí Que puedo saltar Las barricadillas Sí No sabía ¿Y puedo? No 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 puedo Consola 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 Corre Corre Que no controla La persiana Y este es como el jefecillo final ¿No? El gun Ah, no Ya le han matado Ah, no Le he matado yo No, no De hecho Hay que matarlo El jefecillo final Y Barring Te puedes cambiar Te ha cogido por casualidad Munición De 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 No Recargar No No tiene No tiene Ya, yo le he tirado Al Gorex Granada Rica, rica Yo tiro ahí Granada Donde me pille ¿Qué estoy haciendo? ¡Ah! ¡Garrus! Se va a morir Pero no pasa nada Porque el punto El checkpoint Ha estado ahí Todo el tiempo Vale ¿Y la gente mala? Ah, sí Coge, coge, coge Coge Sí Ya puedo usar el arma Que me gusta ¿Subo? ¿Voy a por Garrus? ¿Seguro? Y si te hace el juego Un checkpoint Porque Garrus muerto Es ruta No me lo va a hacer No me lo va a hacer El juego no te haría eso Ah, espera, espera, espera A ver Ya que está Cúbrete Y seguimos Y seguimos Seguimos Y Garrus lo pasa muy mal Y yo cojo munición Y a este ¿Este está sin escudo? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene escudo? Gun No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que estuviese sin escudo Armario Vamos al armario Bien Tinerillo Ya está Porque Garrus No se queda quieto Y se defiende Por eso no tenía escudo Pues A ver si nos deja Volver a la nave Tú te vienes con nosotros Fusil de combate Vindicator Vindicator M15 Adquirido Los siguientes Miembros del pelotón Ahora son capaces De usar esta arma Vale Espérate Cogemos más munición Ya no te deja más Y Garrus Hablamos Aunque su única arma Sea un triste francotirador Pobre Garrus ¿Tú conocías a Garrus? Y ahí sigue El gato Podemos irnos ¿Qué? Otro Otro combate Yo ya estaba lista Para recoger mis cosas Y abrazar al gato Sigo sin saber De dónde me viene todo eso ¿De dónde me viene todo eso? ¿Dónde está la gente luchando? Ahí Ahí está toda la gente luchando Vale Tienes muchos escudos todos No, no, no Vete, vete, vete Cúbrete Y Pero No me gusta nada La cosa esa Que se ve por la ventana Ya Le revientan Le revientan Perfecto Y ¿Qué? Muro lateral Planta baja Pero ¿Por aquí? No Por aquí no A ver Tú sigue a la gente ¿Dónde está la gente? Los gritos se oyen aquí A mi lado Tú eres malísimo Mira cómo vuelan todos Qué gracia Hay que recargar ¿Por qué? ¿Por qué te has que...? No Eso no es lo que hay que recargar Hay que cambiarse de arma Ah, no ¿Y por qué me pone a recargar? Porque sigue sin hacer caso a la cinemática Cuando aparezca la nave Usa el lanzamisiles Y cúbrate Vale Eso intentaré Se me está muriendo todo Mira Garrus Susi no Cúbrete Ah, que está... Oh, no El gatillo ya se quiere ir Un momentillo Un momentillo Solo le queda una bala En el cargador ¿Qué? Pero bueno Pero bueno Que falta de respeto a esta Aquí en mi cara En mi cara En mi puta cara Claro Claro Chaval No pasa nada Ahora va a ir muy bien Muy bien Pues vamos retomando conexión aquí A ver lo que sale de esto Ah, se escuchan gemiditos por ahí Ahora sí está yendo bien Recargo Cabezón A ti te vamos a hacer algo No me voy a gastar más munición Singularidad Cubre Vas bien Voy bien ya Ah Pero bueno ¿Qué? Garrus ¿Cómo? Ah A esta nave Hay que tirarle un cohete ¿O no? Garrus Garrus Toca la nave Usa lanzamisiles Vamos a ver Con lanzamisiles Te refieres a mi Lanzagranadas ¿No? Lanzagranadas Ah, mira Mira, mira, mira Cómo va Ha volado Que da gusto Easy Sí Puede ser cualquier arma Pero como que eso va mejor Blaquito Bueno, chiquitina Es muy tarde para mí Yo también me voy a ir Ya, ya, ya En cuanto esté a salvo Pesen a Gars En la frente Como la buena cucaracha Persona que es No digas eso de Gars Dulce sueño, blanco No No Corre Vamos a chupar a Garrus A la Normandía Y elipsis Y Y, y, y Esta ha sido la misión de hoy Subida de nivel Resumen Arcángel Ha resultado ser Garrus Y estoy feliz Bueno, gentecilla Pues si no hay nada más Si hay algo más Buena conversación Con Jacob No Pero ¿Pero qué? Pero míralos Ya está perfecto Está mejor que tú Y que yo Jacob No estás peor Que Andes Se van a ver Ah, pero va de chulito Encima ahora Garrus Listo, lo superaste Y Garrus Se ve sexy Pero para las Krogan Eso quiere decir Como que las Krogan Son chicas feas Estoy contigo Va de jejeje Pero tiene una pose Demasiada chulita Este no es el Garrus Que yo conozco Está chuleado Demasiado Garrus Más de 2 de Virtud Daño de Subfusil Y todas las cositas Que ya Tocaremos El próximo día Bueno Pues esto ha sido todo Ha habido contratiempos técnicos Veremos a ver Si no se resiente La grabación por ello Y os puedo subir Este vídeo Sin problema a Youtube Hasta aquí Lo de hoy Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y que vaya muy bien la cosa Subtítulos 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 Subtítulos